Venga, lo siento mucho, te voy a pedir un pelote de Iniesta No, te voy a pedir un pelote de Iniesta Venga, vamos No ha salido grabado Pero vamos Vamos De Gea, vamos De Gea Uy, casi Se ha tirado bien, se ha tirado bien Se ha tirado bien, bien De Gea No pasa nada Que todo bien, tío Que miedo Y ya, la toco en la mano Si, que pena Tiene que quitarle la mantequilla de mancha Que tampoco la pone a coger así Pique Pique, miradme un pelote Si, que le estoy tirando bien Si, sabe tirarlo bien Tu sabes Goool Yo es que le tengo piqué Por eso lo cerebro con más anco Que nunca hay Tío, yo, yo Y Uff De palo para dentro Si Escúchame Es pasos a miedo Es pasos a miedo Es que sufrimiento, bicho Muy bien R Jesos Vamos De Gea 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 No, el primero, él la ha tirado a Iniesta. Ah, Iniesta. El primero la tiró a Iniesta, la tiró perfecta. La tiró muy bien. La verdad, el primero la tiró a Iniesta. ¿Cómo la ha tirado? ¿Sigue en él? Caisco también. Ramos. Oh, Coque también. Ramos. No, el 8, Coque. ¡Vamos, Coque! ¡Vamos, Coque! ¡Vamos, Coque! ¡Qué mal ha tirado, tío! ¿La tiras para acá? Me lo ha tirado a pegar al palmo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Te cuesta algo que el próximo tiro lo tiras para acá? Porque sabe que si España falla la próxima, vamos a ver si mete esto, ¿vale? Mira, tío. ¡Qué fuerte, tío! Aunque se tire para ese sitio, no la ves. No se ha bajado la venta, así. Mira dónde ha entrado. Pues también la tiramos a la mente, la tiramos por el centro. La pasaba el balón por abajo delante, eso, ¿eh? Que le haya tirado fuerte. ¿Sabes qué tipo? Ya no hay que fallar. Lo he dicho, le tiraba a Ramos. Ramos es el último que tira. Pero por ver fallado es el que va a asumir la responsabilidad de España. Es el único que puede. Y a Ramos. ¡Vale, bien, muy bien, Ramos! ¡Vale, bien, muy bien! Ramos, que tiene mucha sangre fría, tío. ¡Mierda! 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 Tiene dos oportunidades de dejar para pagar un penalti. Porque de tres, no para ni uno. ¿Cómo ves? Por ciento, Dios, que no coge ni nada, tío. Esto no estaba bien tirado, no voy a decir. Bien tirado, siempre tira para otro lado, que no. Tira. Otro que la tira por el... ¡Oh, que ya! Es que no te puedes tira, en verdad. Que no da una, ¿eh? Bueno, ahora tiene todos los penalti, por un centro y los marcos. Como siempre, va a tirar para un lado. ¡No voy yo! Algo bajo, también, un especialista, en verdad. Pero el mismo marco, tío. Mira, ni esta ni mira. Me han fallado dos, no uno, dos. Me han sobrado un penalti. ¿Qué penalti ha sido ese? Me han fallado, papi. ¿Qué penalti ha sido ese? Ya no, me ha fallado. Pa' tu casa. Es la única, la única que no ha fallado.